El 17 de octubre se reportaron bloqueos y enfrentamientos armados en la maxipista Culiacán-Mazatlán, en Sinaloa, al sur del municipio de Culiacán. Los incidentes ocurrieron alrededor de las 13 horas, cuando residentes alertaron a la policía sobre un enfrentamiento en el kilómetro 117. En redes sociales se difundió un video donde sujetos armados detienen a hombres que bajan de un tráiler, presuntamente responsables de los bloqueos. Se reportaron vehículos usados para bloquear el paso en varios puntos de la maxipista, en la comunidad de Emiliano Zapata y Costa Rica. Presuntos civiles armados despojaron a conductores de sus vehículos para colocarlos en las vialidades. Además, en la Sindicatura de Costa Rica, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, desactivaron explosivos artesanales encontrados en la zona. Los enfrentamientos se extendieron a otras áreas como El Atorón, Pueblos Unidos y Kila, aunque hasta el momento no ha habido un comunicado oficial de la Guardia Nacional. Gracias. 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 Gracias por ver el video.